¡Aplausos! 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 Otra vez estoy aquí Otra vez pensé en ti Solo en mi habitación Escribiendo esta canción Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Estoy solo para ti Por mi corazón En medio de la oscuridad Al fuerte fuego Sobre mi corazón Sobre mi corazón Que me hace recordar Vivir a través del tiempo El paz será siempre A través del tiempo Me recordarás en ti A través del tiempo Me enamoraré de ti A través del tiempo Te enamoraré de ti A través del tiempo Nos volveremos a ungar Que se hace en el infierno Toda una eternidad En novia En novia En almas allá Contigo Algo Pueblo Pueblo Sobre mi Corazón Que me Hace cantar Para ti A través del Tiempo Que man Serás En mí A través del Tiempo Me recordarás En ti A través del Tiempo Me enamoraré De ella A través del Tiempo Te enamorarás En mí A través del Tiempo Nos volvemos a Encontrar Esas En el Tiempo Nos volvemos a Incomunitar Tiempo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.